El Castillo Dácula, hogar desde hace siglos de una espantosa dinastía de feroces patos vampiros. Yo podría ser famoso, podría llenar el Hollywood Bowl, el Madison Square Garden... ¡Ah, bien, pasa, Nani! Nani, ¿por qué no puedes pasar por la puerta, como todo el mundo? No pienso soportarlo más, renuncio a mi título, pienso largarme ahora mismo a Sudamérica. ¡Ah, señor! Casa solariega de la familia Dácula, tradicionales varones vampiros de Transilvania. ¡Jefe, vampiros! Solo eran de media jornada, señor, y la pequeña Rubita nunca limpiaba los marcos de los cuadros. ¡Basta! Y aún no he pagado el recibo de la luz de cuando me resucitaste la última vez. Sí, señor, yo... ¡Ah, esta vez acertado!